tutoriales redes sociales aplicaciones y mucho más hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada vídeo que suba así que comencemos chicos en este vídeo vamos a aprender a cómo crear una portada usando la aplicación cap en esta ocasión vamos a necesitar la ayuda de otra aplicación que es pixar así que entramos en la aplicación pixar esta aplicación de pixar nos va a ayudar a eliminar el fondo de imagen y además corregir los bordes dejados para eso no vamos a un post presionamos la primera opción versión ya eliminado lo siguiente no vamos a la parte superior que aparece como una forma de una vista presionamos y se elimina el fondo ahora para corregir no vamos donde dice brush y ponemos el borrador vamos a bajar el tamaño del borrador así que este tamaño está bien y vamos a acercarnos en la parte donde ha quedado esa parte para nosotros hacer que no quede distorsionado listo ponemos ok en la parte de arriba y vamos a descargar salimos de la aplicación pixar y nos vamos a nuestra aplicación de capco creamos un nuevo proyecto así que vamos a seleccionar primeramente el fondo que va a ser este color y agregar ya tenemos el fondo ahora esto vamos a cambiar el color para eso nos vamos a ver filtros de ahí buscamos la opción de retro y voy a poner hs3 y vamos a bajar la opacidad ahí está bien listo luego presionó en la flecha de retroceder atrás y voy a poner superposición para poder agregar el otro fondo que va a ir en la parte de adelante que va a ser este efecto estrellado pongo agregar y esto vamos a agrandar en todo el proyecto seleccionamos listo de ahí ponemos en palmar y voy a poner superposición listo y ahí nuevamente picamos en la parte de la flecha de retroceder atrás de agregamos superposición y esta vez vamos a seleccionar el fondo oscuro listo ahora vamos a encuadrar en la parte del medio ya listo nuevamente retrocedemos atrás y agregamos superposición y esta vez vamos a seleccionar ya la imagen que hemos quitado el fondo agregar y vamos esto agrandar para que se vea más claro y más visto listo de ahí vamos a hacer una copia de esto de acá para poner un fondo atrás así que vamos a nuestra opción de copiar ahora esta imagen vamos a seleccionar y vamos a bajar en la parte inferior de la imagen luego para ver el cambio que vamos a hacer seleccionamos la segunda imagen y vamos a ponerla a un costado para ver la diferencia de ahí picamos en la flecha de retroceder atrás nuevamente de ahí presionamos donde dice efectos de o efectos de vídeo de ahí buscaremos el efecto de fiesta aquí está y vamos a buscar la opción que dice negativo colores presionamos ok vamos a acomodar en el proyecto después presionamos en el efecto que hemos agregado y vamos a poner en objeto aquí y vamos a seleccionar la imagen donde va a ir este efecto y yo voy a poner como un fondo sea la otra imagen que agregado voy a dejar en la parte de adelante normal no lo voy a tocar nada pero la parte que va a ir atrás eso sí y esto va a ser la segunda opción ahí está listo después presionó en la flecha de retroceder y ahí presionaremos en esta parte para que aparezcan las dos imágenes de ahí vamos a acomodar en la parte de atrás de nuestra imagen principal que quede exactamente en el mismo tamaño ahora la segunda que vamos a hacer es hacerlo un poco más pequeño para que la parte de atrás quede como un bordado esto ya es opcional ustedes lo pueden hacer de diferente forma un poco más grande o un poco más pequeño listo chicos y por último vamos a agregar un sticker en la parte del rostro de la imagen esto ya es para darle un toque más o menos llamativo a esta imagen para eso nuevamente picamos en la parte de retroceder atrás en las flechas y agregamos superposición voy a escoger esta agregar y vamos a acomodar en todo el rostro de ahí pongo empalmar busco la opción de superexposición y esto voy a bajarlo a un 24% listo luego nos vamos a filtros y voy a buscar la opción blanco y negro y seleccionar la opción de café y listo ponen práctica este efecto increíble chicos y nos vemos en el próximo vídeo chau